...a la Federación Nacional de Docentes Universitarias. Tengo entendido también que la ciudad de Lima, desde las 9 de la mañana, desde la Plaza 12 de Mayo, la Federación Nacional con sus bases organizadas están desfilando por las calles de Lima, desde la Plaza 12 de Mayo hasta el Parque Universitario. Se me ha informado que existe una movilización muy grande. Esto significa que el gobierno no va a poder seguir ignorando la movilización de los docentes universitarios y su plataforma de lucha. Por hoy nosotros culminamos la movilización. Pero en vista del informe que tenemos sobre lo que está aconteciendo en la ciudad universitaria, los docentes vamos a regresar a nuestra ciudad universitaria a retalbar el apoyo que nos están brindando los jóvenes universitarios. Siguiendo coherencia. Coherencia. Coherencia de nuestras autoridades que, como ya se ha dicho aquí, hace tres días han publicado un comunicado en la página web de la universidad en la que respaldan la lucha de los docentes universitarios, que es la misma lucha de los jóvenes universitarios. Por eso vamos a regresar a la ciudad universitaria para darle nuestro respaldo, nuestro cariño, nuestro apuesto y nuestra unidad competente. ¡Viva la OCDE! ¡Viva la lucha universitaria! ¡Viva la Baila! ¡Viva la Baila! ¡Muchas gracias!